y que todo sea más sencillo para ellos y sus familias. Aprendamos en casa, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana por Canal 10. Gobierno de El Salvador. A continuación, Plaza Sésamo. ¡Listos a jugar! El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es Clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para primer grado. Bueno, tú me entiendes, ¿verdad? Es intento, mami. Es intento. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es Clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para segundo grado. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es Clasificación A para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para tercer grado. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para quinto grado.